que me orientara sobre la custodia de los hijos. Generalmente la ley le da preferencia a la madre. ¿Y hay alguna manera de que se pueda perder ese beneficio? En caso de que se demuestre la incapacidad de la madre para cuidar a los hijos, por negligencia o daño deliberado. ¿Y cómo se puede probar que una madre está incapacitada para cuidar a sus hijos? Con evidencias y con testigos. Muchas veces hasta los familiares se prestan para dar testimonio cuando hay hechos concretos. Sin evidencias, entonces el esposo no puede hacer nada para quedarse con la custodia. ¿Nada? ¿Está inquieta por algo? Sí. Mi marido me amenazó con quitarme la custodia de mi hijo. A ver, yo no me preocuparía. Usted es una mujer muy responsable y en sus cabales. Pero mi marido me intimida un poco. Sabe que mi punto débil es Nico y con eso me tiene amenazada. Él no puede hacer nada para quitarle a su hijo. Muchas gracias, licenciado. Me tranquilice escucharlo.